Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, vuestro canal Domingo por la Tarde y me he cruzado con este vídeo que os quería traer por un detalle muy importante. Pero primero, antes que nada, tiene que ver con Tesla y tiene que ver con un accidente. Os dejo las imágenes y las comentamos. Como veis, el vídeo es corto. Está implicado un Tesla Model 3 en China. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Me sabrís decir qué ha sucedido? El 80% de vosotros está pensando ahora mismo, ¿cómo puede ser que haya estallado la rueda trasera derecha del Tesla Model 3? ¿Qué habrá pisado? ¿Sabéis que en realidad no ha sucedido eso? Os vuelvo a poner las imágenes. ¿Ahora os habéis dado cuenta de lo que ha sucedido? Todavía habrá muchos de vosotros que no sepa en realidad qué ha sucedido. Estoy diciendo, venga, Alejandro, cuéntame de verdad qué ha pasado aquí, si volvemos a tener un problema de defecto de fabricación de Tesla o qué narices pasa. Pues no, amigos, no es un defecto de fabricación de Tesla. Este vídeo y en estas imágenes podéis ver cómo en China salen de un semáforo un camión a la izquierda y un Tesla Model 3 a la derecha. Y de repente parece que estalla la rueda del Tesla Model 3 provocando algo muy raro, que es que se disparen los airbags. ¿Cómo puede ser que por la explosión de tu propia rueda, si no te has golpeado contra nada, salten los airbags? Pues muy simple, porque no ha pasado nada con la rueda del Tesla. O por lo menos no ha sido la culpa de que salten los airbags. Amigos, esto es una lección de dos cosas. Primero, de información, os la pueden y nos la pueden colar en muchas ocasiones si no contrastamos bien la información. Y en este vídeo no tenemos un Tesla como culpable de nada. En este vídeo lo que vemos es que un camión, algo que puede suceder en España y pasa más a menudo de lo que nos pensamos, un camión revienta la rueda al salir de un semáforo, ya sea porque estaban desgastadas, ya sea porque tenía un pinchazo previo, lento o por lo que fuera. Y esa rueda de camión, al explotar, lanza un proyectil de goma que impacta contra el coche, hace que salten todos los airbags del habitáculo y parece que también destruza alguna de las ruedas del Tesla Model 3. El Tesla Model 3 no tiene ningún tipo de culpa y era muy raro que por la explosión de tu propia rueda saltas en los airbags. Pues ni más ni menos, amigos, esto es lo que sucede, que es el propio camión el que le explota la rueda, algo que es muy peligroso y que, repito, pasa mucho en España y en muchos otros países porque las ruedas llegan muy calientes, se sobrecargan los camiones y puede pasar. Por suerte, como ahora están desapareciendo muchos de los peajes, pues esto ya no es tan habitual, pero era muy habitual que sucediera cuando los camiones paraban en los peajes para recoger o para pagar los tramos o los tickets y que las ruedas explotasen provocando que un vehículo de al lado sufriera daño. Si te explota una rueda de camión delante, te puede lanzar a varios metros de distancia y puede llegar a matarte. Y en este caso, con la proyección de algún tipo de objeto o trozo de goma o de neumático de este camión, el Tesla Model 3 ha hecho que saltaran todos los airbags como si recibiera un impacto lateral. Han explotado y han funcionado perfectamente los pirotécnicos de los airbags y en este caso el Tesla no tiene ningún tipo de culpa y os quería traer como lección de que la información, si no se mira bien, si no se contrasta bien, es muy fácil engañar a muchas personas. Así que, amigos, una pequeña trampa lección para mostraros dos cosas que son muy importantes y que os recomiendo de verdad que tengáis muy en cuenta porque mucha gente no lo tiene y pasa demasiadas veces. Si podéis, en cualquier semáforo de una ciudad o de viaje, nunca os paréis al lado de un camión. Pueden sufrir explosiones de este tipo y esto ha acabado bien, pero podría haber supuesto heridas graves, incluso la muerte de alguna persona dentro del habitáculo. Imaginad el golpe que ha detectado el coche para que todos los airbags de cortinilla y delanteros salten de este Tesla Model 3. Así que nada, amigos, espero que esta lección os haya gustado, darle a like, suscribiros y todo ese tipo de cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí detrás estoy editando bastantes vídeos para los próximos días. Que tengáis un feliz domingo por la tarde. Chao, chao.